¿Qué dice el petrismo tras supuestos gastos de Verónica Alcocer? Las extravagancias de la esposa del presidente Gustavo Petro van en contravía de la política de austeridad propuesta por el mandatario, pero desde el petrismo es poco lo que se dice. Después de conocerse la denuncia de la silla vacía con respecto a Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro y primera dama de la nación, sobre sus gastos que le está costando una fortuna al erario público, la oposición ha estado pendiente de las reacciones del petrismo en cuanto al tema. Sin embargo, desde el pacto histórico poco se ha dicho al respecto. El único que se ha pronunciado directamente el tema ha sido el representante David Racero, quien desde el gobierno pasado indicó que la figura de la primera dama debería desaparecer. A los que están preguntando, tranquilos, mi posición no ha cambiado respecto al papel que debe tener eso que han titulado primeras damas como herencia antirepublicana. Los títulos en democracia son un legado obsoleto cuando está ligado a la persona y no a la función, ni mucho menos a la responsabilidad, indicó. Luego dijo, lo he dicho con anterioridad y me sostengo, pero lo que si veo es que ahora muchos no decían nada respecto a las primeras damas del pasado, ahora sí les preocupa lo que haga la actual. Si se le va a hacer el debate sobre esa figura, hagámoslo en serio, más allá de quién es la persona o el presidente de turno. Racero es el único que se ha referido al tema. Ni la alta mandataria ni ninguna entidad de presidencia ha dicho algo respecto a lo que detalló el portal La Silla Vacía, que estimó que en lo que va del gobierno de Petro, su esposa le ha costado a las arcas de la nación mil millones de pesos en una administración que ha ventilado la idea de la necesidad de reducir los gastos y apretarse el cinturón.